Tengo el honor de presentaros hoy este evento, que va a ser una cosa muy extrañable, muy familiar, que os he dicho sobre la mancha. No sé si al final va a venir nuestro segundo protagonista de la tarde, porque el patino de Lumbina ha tenido la ciencia ayer, que nos ha comunicado, y no sé si al final se va a venir. Pero bueno, vamos a seguir adelante con este pequeño evento de agradecimiento a Alejandro. Yo soy María, soy la fiscal de la Comunidad del Comunidad, os voy a presentaros un poquito a los que estéis aquí y voy a preguntaros cómo vamos a hacer este año. Como es un poco familiar, si alguien en algún momento quiere ir a vosotros, también podéis intervenir, tenemos palabra y podemos intervenir. En la mesa está, voy a presentar por aquí, José Luis de Huerta, que es el presidente de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Madrid, de Comunidad de Madrid, que es el director del Ayuntamiento de César y de los cursos de socorrista. Alejandro es la protagonista de esta tarde, que es el director de todos los partidos. José Luis de Huerta es nuestro delegado de Área de Familias, Igualdad y de Estad Social y soy abocada en nuestra directora general de Familias, Infancia y Juventud. Vamos a tener usted una red de palabras, que los están en la mesa y, por supuesto, después vamos a entregarle unas placas gratíficas, este reconocimiento que queremos intervenir a los años y yo quería contaros que desde el 2010, que estábamos haciendo estos cursos, surgió la idea, así como ocurriendo, había un momento de mucha crisis en España y en Madrid, concretamente, y la población joven era la que lo estaba pasando muy peor que nadie para el acceso a un empleo, y luego había otra población joven, además, que estaba pasando normal, que había otra crisis en su casa, y alguno de sus padres se había quedado en paro y no podían seguir manteniendo sus estudios, seguir pagando los estudios, entonces había mucho la población joven que había que tener un trabajito para poder seguir pagándose sus estudios. Entonces, nos ocurrió hacer estas campañas para apoyar a los jóvenes y la atención al empleo, son que nos han hecho otros cursos de capacitación de luna, que es de la educación muy importante, y bueno, de cómo se han ido a votar y también lo que tenemos tres, cuatro años, siete y tres. Ya sin más, de a mí, voy a dar una palabra a José Luis de Huerta, el presidente de la Federación, y el presidente de la Federación, el presidente de la Federación, el presidente de la Federación, que nos acompaña, familiares, Alejandro, gracias, y algunos técnicos de la Federación. Lo primero es agradeceros que nos estaríais a compartir este momento aquí, porque yo creo que hace más bonito y más importante el acto, que sea algo en el ayuntamiento también participe y que la hagamos aquí en nuestra casa, y yo creo que con las personalidades que han vendido, que es el máximo responsable del área, pues bueno, yo creo que dignifica mucho más todavía, y yo desde la Federación os lo agradezco mucho. Cuando supimos de la noticia, nos supimos a través de un medio y conocimos y tal más a Alejandro, había sido alumno nuestro de la Federación, y además en un poco el vídeo que se había publicado, pues bueno, muchas veces conocemos de actuaciones que tienen los socorristas, pero es cierto que lo que nos motivó mucho a hoy intentar hacerle un homenaje es por la dificultad que hay. O sea, yo creo que no es lo mismo un ahogado de niños que un ahogado de adultos. Normalmente los niños en esas edades es muy difícil sacarlos adelante, porque los niños cuando se están ahogando no hacen por salvaso. Los niños de esas edades y más pequeñitos lo que hacen es entrar en la nea respiratoria y se dejan morir directamente. Eso es lo que motiva que sea muy difícil detectar. En un adulto que se está ahogando, normalmente el adulto intenta sobrevivir y hace asparientos y se le ve. Eso denotaba que Alejandro, aparte de tener posteriormente una intervención muy buena, porque el pequeño estaba en parar respiratorio y tuvo que sacarle ese tránser, hizo algo que es muy importante para nosotros, que es la prevención. Él fue capaz de darse cuenta de que ese niño tenía esa situación porque estaba vigilando. Es una cosa muy importante, además que yo creo que muchas veces no se valora muy bien la figura del socorrista. Muchas veces limpia la piscina, hace esto y otro y no se dan cuenta que el trabajo real que tiene que hacer es mirar la piscina. Yo creo que hasta el día David salió adelante porque Alejandro hizo muy bien su trabajo. Estaba perdiendo la piscina y lo dio y lo sacó. Y a pesar de eso, aunque un niño en cuestión de segundos entra en parada respiratoria, o sea que es que es muy fácil. Cuando dicen que un bebé se ahoga en 20 segundos es que es verdad, es que tardan muy pocos segundos. Bueno, entonces, por un lado destacar eso y que para nosotros es algo muy importante. Bueno, además, resaltar que también nos llamó la atención y para nosotros fue importante y se resaltó mucho durante la entrevista que le hicieron a Alejandro, no solo destacó él, sino que también lo venía de comunicación y eso no suele ser habitual en la calidad de la formación. Entonces, tenemos muchas empresas que dan formación y hay mucha deslealtad en cuanto a la baja calidad de formación que se da y bueno, creemos que es algo que nos caracteriza a la aceleración. Procuramos ser muy exigentes con nuestros alumnos para que los que nos encuentren en una situación de este calibre sean capaces de resolverlo, porque tienen que pensar muy rápido, tienen que tener cierta destreza, destreza, hacerlo bien y bueno, yo creo que lo hice muy bien y fue una de las cosas que los medios de comunicación destacaron la calidad en esta formación. Y además hay...